Nos llevan hasta la plaza de toros de Almagro. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ángel 775 Toros. Y bueno, pues como a cada viaje que voy tiene que haber algo taurino, pues me he venido hasta aquí, hasta la plaza de toros de Almagro para grabaros un reportaje de lo que viene siendo la plaza, grabaros también un poco de historia de esta plaza de toros y bueno, pues enseñaros unas cuantas imágenes de una plaza bastante bonita. Le faltan algunos detalles porque han quitado los tablados de alrededor de la plaza, pero bueno, está bastante chula. Y bueno, estoy solo en la plaza. De verdad que agradecer un montón al ayuntamiento, ya que he venido un operador a abrirme la puerta, la verdad es que muy agradecido, no me habían hecho esto nunca. Te juro que sigo sin creerme que estoy aquí en el interior de la plaza. Agradecer primero, como digo, al ayuntamiento, también a la taurioescuela manchega de aquí de Almagro, que ha intentado repetir sus clases para poder venir aquí a, bueno, pues ayudarme a grabar, para contarme un poco de historia de la plaza. Y bueno, pues nada chicos, vamos a ver un poco también Toriles, estoy ahora mismo encima de Toriles. Y, pues nada, vamos a ver la plaza. Estamos por aquí, aquí tenemos Toriles, aquí tenemos la puerta de Toriles, hay diferentes puertas. Ahora vamos para abajo y vemos un poco la plaza desde abajo. Aquí tenemos el uno y el dos. Y aquí tenemos todo lo que es la plaza. Es ahora mismo, como digo, encima de Toriles, la puerta de Toriles es esta. Y como digo, las baldosas de la plaza, pues ahora mismo están quitadas. Es lo único que nos faltaría, pero vamos, lo demás. Aquí se ve que han hecho alguna festividad porque hay una arena un poco más clara que la habitual. Y bueno, pues aquí vemos la grada, luego subiremos un poco por aquí para ver todas las gradas. Es bestial esta plaza, eh. Tenemos el mirador, está al lado de la plaza. Y bueno, pues ahora he grabado unas imágenes por aquí, pues nada, contaré un poquito de historia. Y espero que os guste este pequeño reportaje. La plaza de Toros de Almagro, Ciudad Real, se construyó con materiales del antiguo campanar de San Bartolomé, inaugurado el pasado 28 de agosto de 1845, con los toreros Chinglanero y Gaspar Díaz Lávila. A continuación se muestran imágenes antiguas de la plaza y de algunos carteles. ¡Gracias! 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 Sí, esto es la zona de... Bueno, aquí hay muchas zonas, aquí hay muchas cosas, ¿no? Mira, sí está abierto. Aquí es donde se embarcan los toros. Aquí es donde salen los toros, aquí está la puerta. Por ahí es la puerta donde entran. Aquí hay un camión de bomberos, emergencia. Hostia, qué guay. Vamos a ver si podemos enterar una coraleta por dentro. Venimos por aquí. Aquí habrá más ganado, ¿no? Aquí se meterá más ganado. Como aquí creo que aquí se meten los toros para seleccionarlos. Sí, sí que están abiertas, mira. Las coraletas. Las puertas. Por aquí, mira, aquí hay más coraletas. Fíjate, mira esto. Que será para... A ver. Sí, aquí hay por los palos aquí. Sí, sí. Aquí, pues, pueden hacer muchas cosas. El veterinario puede, yo que sé, inyectarle algo, yo que sé. A ver. O sea, entra, mira. Esto es una coraleta. Aquí todos estamos aquí. Estamos en la misma zona de abajo. O sea, aquí hay toros, aquí me pilla, vamos. Esto es la zona de las corras. Aquí hay más corrales. Es mucho corral, ¿eh? Es flipante, ¿eh? No sé si hay que haber tanto corral aquí. Es la corraleta más. Bestial. Buah, la corraleta más. Bueno, vámonos para allá. Vámonos a la plaza otra vez. Es bestial esto. Os lo juro. Mira, por aquí es donde van los toros. O sea, por donde estamos, es donde van los toros. Y por ahí es donde van las personas. Por aquí, por los burraderos. Y puedes ir atravesando por los burraderos también. Bueno, vamos a ir otra vez hacia la plaza. Nos vemos allí. Bueno, justo dentro de los corrales tenemos aquí también donde se ponen los caballos. Corraleros, arneros. Todo eso está abierto, lo podemos ver, creo. ¿Dónde están los caballos? Donde se ponen aquí. Ah, vale. O sea, estos son todos cuadras de caballo. Ya, ya, ya. Tiene una zona exterior. Año me un poco el palomo, míralo. Está lleno de palomos. Por eso estaba hecho esta mierda esto. Y aquí para... Ostras, tienen... Sí, creo que son, ¿no? Para entablaos y tal. O sea, aquí se ponen los caballos. Ostras, esto está muy chulo, tío. Es que es una plaza como... Es una plaza que viene una corrida muy chula muchos años y... Corraleros. A ver qué hay aquí. Está abierto. Si no, hemos ido por aquí. Aquí hay, pues bueno... Areneros, sí, esto es todo para caballos y tal. Hay que llevar los toros donde hemos estado. Esto no sé lo que es. Esto es como una salita aquí. Pero a lo mejor no se para descansar o algo. Mira ahí. Una chimenea. Aquí estamos viendo cómo descargaban los toros. Aquí hay unos toriles de la plaza de toros de Almagro. Bueno, las imágenes están realizadas por el Ayuntamiento de Almagro. Disfrútenlas. ¡Gracias! Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a la plaza Vamos a la plaza por la puerta grande Y ahora vamos a ver si tenemos las escaleras Capilla, veterinarios Hemos estado antes por aquí Y vamos a salir a la plaza Esto es la plaza A ver si veo las escaleras que están allí Vale Sí, porque por aquí Hay algunas por allí Vale, pues a ver cómo tomar la vuelta Si no vamos para allá Bueno, pues ahora estamos en el centro de la plaza Centro de la plaza de toros de Almagro Comentar que esta plaza tiene un aforo de 8.000 personas Y que es de tercera categoría Su ubicación es en la calle Corredora de Calatrava 38 de Almagro, Ciudad Real Suelen hacer sus festejos a finales del mes de agosto Para las fiestas de San Bartolomé Bueno, vamos a la grada Aquí están las escaleras Es lo que quería yo Taquillas El bar El bar Este vídeo lo voy a separar un poco Porque si no se hace muy largo Bueno, pues vamos a... Yo creo que es la zona... Ah, es la zona más alta No es la grada Estamos ya súper arriba Ya Estamos aquí Pero justo creo que es donde da el sol Si lo ves, esto es la zona más alta de la plaza Hay una anécdota muy significativa de esta plaza Y es que allá por el año 1932 Se cuenta que un torero de la época, Joaquín Rodríguez Cagancho Tenía que torear en ella Pero él se negó a torear y se produjo una espantada El responsable, que estaba esperando al torero Fue el tal suelfado que al negarse a torear Los ánimos se caldearon De tal forma que terminaron incendiando la plaza de toros Quemando todos los palcos que inicialmente se habían construido de madera De ahí viene el dicho Vas a quedar peor que Cagancho en Almagro Focos antiguos Aquí es donde se pone... Sí Aquí es donde se suele poner Parte de la gente, claro Se suele poner la coral Vámonos para allá a ver si se puede Sí, sí que se puede Este es el palco VIP Vamos a ver si es el palco VIP Ay, qué agradecido estoy, de verdad Sí, creo que sí que es el palco VIP Hay una puerta aquí Qué rara es esta puerta Aquí estamos Ah, no, mira Aquí creo que es donde va la música También comentar que hoy en día Los premios de la peña taurina Curro Romero Entrega a los triunfadores Tienen la denominación de premios Cagancho Siendo tal La estatuilla realizada en exclusividad Para la citada peña Chicos, yendo para allá A ver si puedo poner el foco Sí Estos son las taquillas Se pueden hasta abrir A ver Aquí tengo la taquilla Ostras Hay baños a la izquierda y a la derecha Un montón de baños, eh Aquí da el sol de cara Si quiero vais a ver muy bien Los escalones son muy bajitos ¿Qué se me da igual a más? Sí, aquí están, mira Bueno, escaleras pintadas en realidad Aunque aquí No, hombre, no hay fil Ni tampoco Vamos a ver Aquí nos podemos sentar En lo de madera Que se vea No, se ve la parte de abajo Vamos a la sombra Perspectiva de la plaza Y le hemos visto de todos los lados ya Bien, pues para ir acabando el reportaje Os dejo con algunas imágenes antiguas de la plaza Y también imágenes de la Tauroescuela Manchiga Espero que les haya gustado el reportaje ¡Gracias! 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 Gracias.